Hola chicas y chicos, he querido coger la cámara porque llevo como una hora y media contestando a vuestros comentarios, lo subí el vídeo ayer creo que fue, una pasada en dos horas había más de 600 comentarios, ahora mismo hay mil y algo y por más que bajo y por más que contesto y por más que le dé al corazón nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba por Instagram igual, mensajes privados igual, me habéis escrito incluso al móvil del trabajo por WhatsApp, la familia, vecina, amiga, vosotras que os considero ya como mi familia, es increíble, es increíble, me llega el cariño, es que no sé qué decir, he cogido la cámara para agradecer lo desde aquí, me siento súper arropada, he leído cada uno de vuestros mensajes, cada una de vuestras historias, que habéis llorado conmigo, que habéis cogido vuestros perritos mientras estabais viendo el vídeo y les habéis dado 20 achuchones y 20 besos, que no imagináis y que les pueda pasar algo y que os ponéis en mi situación y que me comprendéis y soy mil y pico comentarios solo por el vídeo de YouTube, pero es que yo no veo mil y pico comentarios, veo mil y pico personas reales que me mandáis vuestros ánimos, vuestro pésame, vuestros mejores deseos, yo juro que es el mejor regalo de Navidad, el mejor regalo de Navidad, que ha tenido que ser porque Nalita se ha ido, pero me sentía ya en el canal como que estaba muy ida, nada más que veía lo malo, nada más que veía lo negativo, y si ha tenido que ser con este vídeo, pero habéis salido mil y pico personas que sois reales, que tenéis vuestra vida, que sois buenas personas, que como yo, yo veo cuando tengo rato libre a algunas chicas que me gustan y no me importa nunca decirlo y recomendarla y por qué no ayudarla, porque vivimos en una vida que es, a ver quién, no sé, como al egoísmo, a yo, para mí, yo, yo, y no, no le echo la mano a nadie, y yo nunca he sido así, de hecho algunas veces me habéis escrito, mira acabo de abrir un canal, y he dicho pues dime el nombre, que lo voy a mencionar en algún vídeo que si os puedo ayudar, o si os llega algún suscriptor de mi parte, pues bienvenido sea si yo, está en mi mano a ayudar en algo. Y estaba en un momento de, 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 pues del canal, de mi vida, que no me encontraba, no me hallaba, y solo veía lo malo, y solo veía lo malo, y me habéis dado tanto cariño en el vídeo de ayer. Llevo una hora y pico intentando contestar a todas, y no doy abasto. Tengo el whatsapp a reventar, tengo el móvil del trabajo, el whatsapp del trabajo, que tengo a muchas pendientes de contestaros, de quiero este maquillaje, quiero la otra crema, desde aquí os pido perdón porque llevo dos días que no, que no he contestado nada del trabajo, porque no era capaz, no, no, pero esto necesitaba, me sentía en la obligación, la responsabilidad de, de, de leeros, de leeros una a una, porque sé que eso me ayuda a mí, y que es parte ya de la, de la última despedida de Nala. Y me siento tan querida, me siento tan arropada, me siento tan bien, me siento tan, que soy gente de verdad, real, que me queréis, que de verdad me queréis. Y yo digo, y no es que no me lo merezca, porque yo en el fondo, yo por dentro sé cómo soy, y yo no soy mala, y intento ayudar, intento ser una persona normal, que, que bueno, por circunstancias de la vida, pues he acabado que mi trabajo es este. A mí me encantaría todas las mañanas levantarme, arreglarme, irme a una, bueno, me encantaría, yo estoy encantada por mi trabajo, pero que me daría igual, no sé si me explico. Irme por la mañana, pues a un colegio, yo he estudiado maestra, o administrativa, también tengo administrativo, o irme a una oficina, a coger teléfono, a recibir llamadas, a coger pedidos, a, no sé, o irme a limpiar, o, no me importaría, he trabajado muchos años en diferentes supermercados, y me encantaba estar de cara al público, y siempre tener una sonrisa en la boca, siempre, y no me costaba ningún trabajo, aunque hay gente, pasan miles, miles de personas por delante, y cada uno tiene sus días, y tiene sus propios problemas, no me importaría, pero por, por las circunstancias de la vida, el destino ha querido que caiga aquí, y que este sea mi trabajo, y yo soy autónoma, y pago un montón de, la libreta de las cuentas me echa humo, y muchas veces me, estoy bien a darle vuelta a la cabeza, haciendo cuenta, haciendo para acá, para allá, que esto no es, no es fácil, no es, te lo regalan todo, estás en tu casa, sentado cruzado de brazos y te lo regalan todo, bueno, el caso, que he caído aquí por el destino, por, y últimamente me sentía perdía, porque solo, solo me llegaban cosas malas, solo veía cosas malas, de cara a este próximo año, van a cambiar cosas, no sé cómo me voy a replantear, porque estoy replanteando, no me voy a ir, pero me estoy replanteando muchas cosas, porque últimamente, muchas lo venís notando, como que no me sentía a gusto, porque aquí mi club de fans de la cueva, pues están todos los días, pico pala, pico pala, pico pala, todos los días, todos los días, pico pala, me buscan por privado, me tienen hechos, yo lo sé, que me tendrán hechos por ahí, pues, foro, o como se llame eso, donde van allí a vomitar tú su basura, yo no lo leo, porque, porque, sinceramente, uno sería masoquista si te pones a leer, pero los que te buscan y te buscan, y es de diario, de diario, yo ya estaba centrada más que en lo malo, y con este último vídeo, yo creo que es el último regalo que me ha hecho una lista, y es ver que hay, dentro de la pantalla, estáis miles de personas reales, que no escribís todos los días, porque yo lo entiendo, tenéis vuestra vida, y yo veo muchos vídeos, me encantan, hay canales que me encantan, personas que me encantan, y no les dejo ningún comentario, ni para bien, ni para mal, ni se me pasaría por la cabeza, pero para bien tampoco les dejo comentarios, porque, pues, porque todos tenemos una vida, tenemos hijos, tenemos trabajo, vamos corriendo para acá, para allá, porque el mundo de hoy en día está diseñado así, para ir corriendo, y como yo digo, facturando, y facturando, y trabajando, y no llega a final de mes, porque todo está caro, porque el sueldo es poco, pero creo que me tomo estos miles de comentarios, o sea, en todos los blogs más, 40, 30, veintitantos comentarios, como mucho el vídeo que más tenía, cincuenta y tantos, 60, si llega a 100 comentarios es por media en los vídeos, esto es lo de Dios, y en esos 20, 30 siempre estaba, pues la aburría, la que no tiene vida, la que está, como yo digo, que no tiene, no, yo hay una historia que le decimos a mis niñas, yo les cuento a mis niñas, y a mis sobrinos, mi hermana también se lo tiene dicho, es que cada persona, tenemos un diamante, nosotros se lo explicamos así a ellos, para que, porque, se lo van a encontrar en el cole, son muy pequeños, y ya se lo están encontrando, esta no es mi amiga, no quiere jugar conmigo, y me ha dicho esto, mi sobrino igual, y les tenemos como una historia hecha a ellos, y es que cada uno de nosotros tenemos un diamante, precioso, precioso, un diamante que brilla, y que es precioso, que es muy bonito, que lo tenemos en nuestro interior, y que hay que cuidarlo mucho, para que brille mucho, y lo tenemos, cada uno tenemos nuestro diamante, pero que hay personas, niños, que tienen el diamante sucio, o lo tienen rajado, o lo tienen roto, y que esas personas, como tienen su diamante sucio, pues, no se sienten bien, y muchas veces, pues, insultan, no quieren ser nuestros amigos, se ríen de nosotros, no quieren jugar, no quieren compartir, o nos dicen cosas feas, eso es lo que yo le explicamos, mi hermana y yo a nuestros niños, y muchas veces, mi sobrino, que ya tiene nueve años, dice, tita, es que ese niño me ha dicho tal cosa, y no quiere jugar conmigo, a que tiene su diamante sucio, y digo, pues, hijo, tú estás de tranquilo, que el tuyo brilla un montón, y está muy limpio, tú no, si tiene su diamante sucio, pues, tú no, que no te importe, porque tú teniendo tu diamante, tú limpio, que no te importe, si no quiere jugar contigo, pues, él se lo pierde, y si te ha dicho que no quiere ser tu amiga, yo, a mi Jimena, pues, ella se lo pierde, y ellos tienen como el cuento ese de su diamante, y yo a mi club de fans de las de la cueva, pues, digo eso, que, que les molesta mucho que, que otra persona brille, yo no le deseo el mal a nadie, a nadie, a nadie, yo creo que la vida devuelve, y cada uno da lo que, pues, lo que tiene dentro, y como yo le digo a mis niños y a mis sobrinos, su diamante, yo cuido el mío, intento que esté lo más limpio, y lo más brillante posible, y solamente quiero daros las gracias desde aquí, porque habéis saltado mil y pico comentarios, mil y pico personas, que os he leído una por una, y es que ya no me da, sigo bajando, y sigo bajando, y sigo bajando, y ya casi, casi, hoy he tenido la fiesta de Adriana, no me quiero, no quiero que sea un vídeo triste, ni que os quedéis con el vídeo de ayer, que fue más triste, lo voy a grabar del tirón para subirlo directamente a Youtube y no tener ni que editarlo, porque no tengo tiempo, hoy ha sido la fiesta de mi Adriana, estoy jodida por dentro, porque sí, porque lo estoy, pero sé que esto no se me va a curar hoy, me va a durar, me voy a acordar de Nala toda la vida, toda la vida, este año a mi regalo de Navidad, voy a sacar una foto bien bonita, y le voy a poner un marco y le voy a poner una zona de la casa que la vea todos los días, y no quiero llorar porque mi madre me decía el otro día, no te quiero ver más con la cola, no te quiero ver más con la cola y con esa cara, mañana te pintas, te maquillas y te arreglas como eres tú, y hoy me he intentado, no me he maquillado mucho porque casi no llevo nada, pero me he intentado arreglar, porque cada vez que me acuerdo, me entro por la cochera, digo, se tumbaba ahí, venía aquí, ya no tengo caca que he limpiado, pipí que he limpiado, y hasta eso lo echo de menos, pues a lo largo del día, muchas veces lloro, porque es normal, me acuerdo y me da mucha pena, y tengo aquí como un dolor que no me deja ni comer, total, que mi madre me dijo, que te vea ya pintar, que te vea ya pintar, y arregla como tú vas siempre, ya deja ya la colica, que entonces el día que me pase a mí, ¿qué vas a hacer?, y yo pensando, pues morirme también, y me dije, mira, me decía, me decía el día que le pasó eso, dice, mami, mami, no te preocupes, recicándome ella las lágrimas, como ella sabe que me la trajeron un año los reyes, me dice, en estos reyes le pedimos otra perrita y le decimos también que se llame Nala, le decimos que traigan otra perrita a los reyes y que se llame también Nala, qué lástima, me habéis preguntado mucho que se lo está pasando mal, ella tiene cinco años, es que se ve muy grande, está muy grande, pero tiene cinco años, no tiene todavía conciencia, y cuando ven fotos, me ven a mí viendo los vídeos y tal, y mi chiquitín me dice, Nala, 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 pero no, ellas no están sufriendo porque no entienden y tampoco me ven a mí llorar porque intento no, y ya está, intento estar lo mejor posible, y mi suegra que ya casi viene de camino, le he arreglado hoy el cuarto, le he hecho la cama, le he puesto el cuarto de invitados y estamos eso preparando, hoy hace un día de correr, la fiesta de mi niña, que he estado súper contenta, ella allí comiendo churros en su cole con sus seños, más bonita que nada, súper bonita, iba vestida de mamá Noel, y el viernes tengo la fiesta de Jimena, que va de pastorcilla, este año va de pastorcilla, y esa es mi ilusión, fuimos corriendo a un chino a comprarle el disfraz y digo, oh, por favor, 10 euros, digo, qué disfraz es más feo, yo mamá, mira, aunque te dé un poquillo de trabajo, me fui corriendo a la plaza de toros, le compré la tela, le ha hecho un disfraz a la mujer, en dos días, le ha hecho un disfraz, que ahora os lo voy a enseñar, pero es que mira, quería hacer este vídeo así, porque estaba viendo los comentarios y digo, quiero contestarles, y quiero, este vídeo es en agradecimiento, en deciros que estoy bien, que, y voy a intentar cuando tenga ánimo, coger la cámara y grabar, porque es que, quiero grabar cuando me salga, porque no quiero grabar, pero necesitaba hablar con vosotras, y daros la gracia, la gracia infinita, infinita, que a veces sois más, más que la propia sangre, que lo sepáis, y sois más que la propia familia, vosotras sois la familia que se elige, como digo yo, los amigos son la familia que uno elige, y esas sois vosotras, vosotras me habéis elegido a mí como parte también de vuestras vidas, de vuestras familias, el otro día me encontré una, mira por favor, ven a saludar a mi hija, que ahora ya no, tengo tantas cosas en la cabeza, me dijo, por favor, a ver si te acuerdas, y me la saludé, y digo, en un vídeo te la voy a saludar, y se puso súper contenta que nos veía todos los vídeos y pudimos saludarla, nos la encontramos así de casualidad, y es tanto el cariño, es tanto el, lo buenas que sois, pero últimamente, como no sé qué está pasando en las redes sociales, pues no quiero más hablar de ese tema, pero, pero está ahí, está ahí, y nada, que este vídeo, pues que era solamente para agradeceros, que mil gracias, que no me quiero poner triste, que hoy estoy contenta que me voy a ir ya, porque tengo que recoger hoy a mi sobrino, por la abuelita, y dejarlo en casa de la abuelita, que mi hermana tenía hoy su comida de Navidad, de empresa, y luego me voy a por mis niñas, y acoger a mis chiquitillas, darle 20 besos, que va guapísima hoy de Mamanuela, y pues ya el viernes, voy ultimando los últimos encargos de Papá Noel, corriendo con mi mamá, comprando las últimas cosillas, los últimos detalles, preparando la habitación para la familia, que ahora viene mi, la otra abuelita, y se va a quedar aquí en la casa, y estoy contenta, estoy contenta porque vamos a estar en familia, y os deseo lo mismo, que estéis lo más felices posible, os voy a enseñar ya, para no acabar este vídeo muy triste, os voy a enseñar el disfraz que le ha hecho la abuela, en un día, en una tarde, le ha hecho el disfraz en una tarde, y os lo voy a enseñar, porque mirad, le ha hecho su pañoleta, que le ha hecho el pespunte, se lo ha cosido todo, esto es para el pelo, se lo tengo ya quitó, que me la ha dado hasta planchado, dice, cuérgale una perchilla, que ya lo he planchado y todo, mirad la farda, el pujarreña, qué cosa, mirad qué adelantada, con qué puntilla, yo fui a la tienda, le compré la tela y me la he hecho en una tarde, en una tarde, mirad qué falda, mirad qué falda de pastorcilla, y su chaleco, ya le he comprado sus leotardos, su camisa, su camisilla de interior, su calentica, y el viernes irá vestida con sus botillas y de pastorcilla, no me digáis que la abuela no vale millones. Y nada, que pues solo deciros eso, que no estoy mal, que no estoy mal, que muchísimas gracias, que os lo agradezco en el alma, que me he sentido súper arropada, que si alguna no he contestado, porque es que tengo miles de mensajes, miles, también os pido perdón a las que me, por lo que es por la tienda de ese, y llevo un par de días desconectada, que no he contestado, lo siento de verdad en el alma, pero necesitaba esos dos días porque he estado mal, de verdad he estado mal, y ya estoy, que espero volver a la carga, con todas las fuerzas, con todos los ánimos, que yo sé que muchas me decían, es que eres una fuguilla, es que eres vida, es que me das vida, de verte tan animada, es que eres un ejemplo, es que eres, y yo con eso me quedo y me llena el alma, os lo digo de verdad. Y cuando la gente es buena de corazón, de alma, aunque sea en unas palabras, me llega, y os siento, y sé que soy de verdad un amor, así que este vídeo es dándonos las gracias. Y así es verdad que no sé si aparecería antes de Nochebuena, pero os deseo estas Navidades lo mejor del mundo, que si estáis pasando también un momento así chunguillo como yo, o más chunguillo aún, si es alguna persona querida, que intentéis, pues eso, tener tranquilidad en el alma, y paz, y yo creo que eso no está pagado con todo el oro del mundo, tener paz y tranquilidad en tu interior, y es lo único que os deseo, que tengáis paz y tengáis tranquilidad en vuestro corazón. Y nada, que mil gracias, que gracias por estar ahí, y que me ha llegado, que me ha llegado, que cuando las cosas se hacen de corazón y se escriben de corazón, aunque sea por un ordenador, por un whatsapp, por un mensaje, que me ha llegado, que me ha tocado el corazón y que me ha llegado, y que desde aquí, mil gracias, mil gracias. Así que, feliz Navidad y nada lo dicho, que vamos a volver con muchísima fuerza y con muchísima energía, y que mil gracias, mil gracias.